Un logo para tu empresa, para tu activo muy fácilmente, aunque no tengas ni idea de diseño, como en mi caso. Tienes que ir primero al enlace que te dejo en la descripción o en el primer comentario, que es crearactivos.com barra cap, crearactivos.com barra cap y crear tu cuenta gratuita, 100% gratuita. Vamos allá. Dale pause, ve a tu cuenta, créala y empezamos con el tutorial. Lo primero que vamos a ir es al botón donde dice empiece ahora, le damos clic y entramos dentro de la aplicación. Muy bien, nos da aquí una serie de plantillas de diseño que son muy fáciles de utilizar y que podemos usar para nuestros propios diseños. Por ejemplo, tienes un póster, invitación, una tarjeta, una tipo postal, portada en Facebook, arte del canal de YouTube, es decir, la parte alta, la cabecera y publicación de Facebook. Y aquí tenemos para nuestras presentaciones, infografía genial para conseguir tráfico, un montón de cosas. Vamos a ir aquí donde pone logotipo y le vamos a dar clic. Y entonces aquí dentro de esto nos aparecen un montón de plantillas de templates con los que podemos empezar a trabajar, muchísimos. Y luego podemos irles cambiando las imágenes que, por ejemplo, nuestra propia imagen de empresa o modificar la que tenemos aquí. Sí, te digo, esta herramienta solo es, por ejemplo, Wix te cobra una cuota altísima por tenerla, por ejemplo, vamos a ir a Leopards, a los Leopards. Elegimos esta plantilla que es un equipo como de fútbol americano, pero aquí le puedes poner las imágenes que quieras. Entonces, si te pones aquí encima, puedes modificar este texto y vamos a ponerle crear activos. Como lo hizo, lo hizo bajar, simplemente te pones aquí en este puntito, en este cuadradito, lo estiras un poquito, lo estiras un pelín para acá, que quede centrado. Tiene una herramienta de centrado y ahí está, puedes cambiar esta imagen, eligiendo otra imagen, otro gráfico, otro elemento gráfico que te interese. Mapas, columnas, hay montones de cosas, fotos para que puedas poner aquí y puedas utilizarla. Vamos a crear activos y vamos a ponerle a cambiar el color, que están las letras blancas. Vamos a ponerle el típico rojo y ya está, ya lo tenemos aquí abajo. Hacemos lo mismo. Y lo único que tenemos que hacer es borrar. Vamos a borrar desde la P. Y vamos a poner lo mismo, crear activos.com y se me bajó la M. No quiero que esté así, simplemente le doy aquí y ahora lo muevo un pelín y lo centro. Esa línea amarilla que aparece es lo que lo centro. Y así estoy y así puedo crear mi logo en 5 segundos. Pero no sé cuánto habré tardado, pero vamos, menos de un minuto y eso que no tengo experiencia. Es la segunda o tercera vez que uso la herramienta y creo que te va a servir mucho para crear todos tus gráficos en Internet. Es importante esto del logo y de la marca porque da mucha seguridad a las personas para comprar tus productos y tus servicios. Bueno, espero que te haya sido útil. Si es así, métete la herramienta, empieza a usarla hoy mismo. Dale un me gusta porque seguramente a alguien le puede servir o compártelo por WhatsApp. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Nos vemos en crearactivos.com barra cap. Muchas gracias por estar ahí. Te deseo solo lo mejor.